Primero, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Partidos difíciles estos, ¿no? Sí, partidos raros. Creo que en el primer tiempo nosotros no pudimos hacer bien, no pudimos acelerar el juego que queríamos. Estábamos ubicativos, tomaron el control de la pelota, empezaron a llegar por afuera, donde siempre estábamos en inferioridad numérica. Y creo que en el segundo tiempo decidimos nosotros adelantarnos. Creo que no tuvimos muchas llegadas claras, pero decidimos nosotros adelantarnos y tomar un poco más de protagonismo en el partido. Pero como te dije recién, un partido chato, un partido malo. Creo que fue un partido con muy pocas llegadas de los dos equipos y bueno, creo que el empate es justo porque ninguno de los dos propuso mucho. Yo justamente le decía a Ruiz, a Fernando Ruiz, después del partido, que en los primeros minutos del segundo tiempo había empezado a tener la pelota, lo encerró en un momento dado a Fénix en el arco de ellos, pero fueron 10 minutos. Como que no encontró nunca ese juego, que principalmente nace en el medio campo el equipo. Del juego que tiene Atlanta. Creo que coincido con lo que me decís, creo que nos faltaba salir de atrás. Nosotros a veces salimos jugando e intentamos generar juego desde los inicios, darse a los volantes porque generen. Nos faltó mucho los volantes por afuera, que la tuvieran, que generaran juego para llegarle la pelota más cómoda de los delanteros. Creo que los delanteros tuvieron que luchar mucho y se hizo muy de cuesta arriba, volvía muy rápido la pelota y nosotros en vez de parar y jugar, creo que también devolvíamos. Se hizo un partido muy por arriba, la cancha también nos ayudaba mucho para el paso largo. Creo que también se dio todo así, se dio todo un partido muy feo, muy malo y tenemos que corregir esos errores porque hay equipos que no van a venir a jugar así. Nosotros tenemos que ser protagonistas y no esperar 45 minutos para dar una cuenta. A ver, viendo desde la platea en ningún momento, por lo menos desde mi punto de vista, yo no lo veía como que Atlanta podía perder este partido. Porque salvo eso, la del palo en el primer tiempo y otro rebote ahí, no tuvieron situaciones claras de gol. O sea, el partido dependía siempre realmente de Atlanta para ganarlo. Sí, creo que ninguno de los dos hizo méritos suficientes para obtener el triunfo. Un partido muy grabado, donde se tenía que generar o del lado de ellos en el medio o de nuestro lado en el medio y creo que por momento lo hicieron mejor ellos y por momento, como parte del segundo tiempo más que nada, que en el primero lo manejamos nosotros. Pero, como te digo, nos faltaron esas individualidades que siempre generan fútbol y que hacen llegar a los delanteros de la pelota redonda. Ahora te viene un rival como Platense, obligado a ganar, porque también va a querer pelear el campeonato. Quizás tenga más espacio hacia Atlanta, lo mismo que tuvo, por ejemplo, contra Barracas. Sí, nosotros tenemos que ser protagonistas siempre. Sabemos que de local venimos en una buena racha, tenemos que seguir manteniéndolo así, tenemos que volver a plasmarnos otros juegos que hoy no lo pudimos hacer y tenemos que estar tranquilos que con la individualidad que tenemos vamos a sacar provecho de eso. Vos lo dijiste y estos son los partidos que les puedo enseñar a ustedes más adelante contra equipos estos que se cierran como jugarlos. Sí, obviamente. Creo que siempre Fénix nos plantea un partido bastante difícil, bastante trabado, complicado en la mitad de la cancha, donde nosotros eso lo entendemos y a veces no. Hoy no nos salió lo que queríamos plasmar, pero por suerte no lo perdimos, que de visitante no tenemos que perder, tenemos que seguir sumando y seguir estando arriba. Te agradezco mucho.